¿Cuál es el paso más importante en mi vida? Ya te da un poco de vértigo porque son muchos años, pero sin duda, como he dicho, es un paso muy importante en mi vida, no solo a nivel deportivo sino a nivel personal, porque a partir de ese momento han venido todo lo que ha venido y por lo tanto siempre lo recuerdo como algo increíble y que todos esos años en La Masía, por simplificarlo, viví momentos muy buenos, muy duros al inicio, por lo que ya he explicado muchísimas veces de separarme de mi familia, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si soy sincero, hay días que piensas en querer entrenar, hay otros días que no, no sé. Ahora, estando en activo se me hace difícil visualizar algo que me diga quiero esto o no, porque ahora no me da para pensar, sí que es cierto que tengo que ir pensándolo y viendo qué posibilidades hay. Lo que me gustaría y lo que creo que haré será el título de entrenador, porque eso creo que quiero hacerlo y a partir de ahí, no sé, el futuro ya se verá. O sea, es que hacer planes a largo futuro es complicado porque, bueno, no sabes qué capacidades tendrás para hacer una cosa u otra, no sabes el sitio donde puedes estar, no sabes la gente que estará en ese lugar para contar contigo o no, no sé, el futuro pues me llevará por donde me tenga que llevar. Evidentemente que me gustaría estar ligado al fútbol porque es mi vida y lo ha sido y espero que lo siga siendo ya de otra manera. No es lo que tú te veas, es que se den esas variantes, acordes para que se lleve a cabo una cosa u otra. Si llegase el momento pues se valoraría, se plantearía y se verían las cosas. Lo que también te puedo decir es que me encantaría volver al Barça, eso está clarísimo, pero claro, no es volver al Barça porque hayas estado ahí jugando, porque tengas el apellido que tengas, sino porque puedes ser útil y porque tienes la capacidad para ayudar al Barça en otro ámbito, eso sí que me gustaría. Laporta en este caso me transmite mucha confianza y en este sentido pues le deseo todo mejor, pero es como lo que estamos hablando. Ahora hablar de situaciones hipotéticas de dos años, de uno, no tiene sentido. Lo único que deseo es que el Barça vuelva a encontrar esa línea positiva en todos los sentidos a nivel futbolístico, a nivel institucional y eso es lo que a día de hoy me haría feliz. La lejanía evidentemente que lo sigues de la forma que se puede seguir. Partidos en directo es muy complicado ver por los horarios, pero luego pues sí que ves los resúmenes o ciertas informaciones o las cosas que te llegan. También pues tengo contacto con algunos compañeros que hablamos bastante, con Jordi y con Busi, son con los que más hablo normalmente y bueno, hablamos de todo, no solo de cosas futbolísticas, sino de muchas otras cosas. El entrenador del Barça sabe que siempre está predispuesto a todas las situaciones. Está claro que el momento en el que entró el míster en este caso no fue un momento fácil, no lo es ahora y bueno, todo también necesita su periodo. Pero bueno, es un momento que no es fácil y ojalá, ojalá y tenga esta suerte y el equipo pues como decía antes, pues que encuentre esa línea y esas buenas sensaciones que seguro que lo hará. Yo creo que sí, yo creo que si ahora preguntas o si te imaginas a Xavi en el banquillo de Barça en algún momento de estos años, como tú bien dices que no se malinterprete que tiene que ser ahora, todo el mundo coincidiría que sí, sobre todo como decía al principio, porque ha estado preparando y porque está capacitado y tiene la confianza para afrontar ese reto. Yo lo único que puedo valorarlo es desde fuera, es decir, lo que pasó o no pasó, pues solo las personas que estuvieron ahí directamente lo saben. A partir de ahí, pues bueno, se me hace extraño como supongo que se le hará extraño a muchas personas ver a Leo con otra camiseta. Mi deseo hubiese sido que hubiese continuado ahí, porque bueno, eso era lo que uno quería, pero a partir de ahí pues a veces las cosas cambian y hay que tomar otros caminos y hay que tomar otros caminos y cada uno pues tirar por lo suyo, pero evidentemente que la situación o lo que se dio pues no fue fácil de asimilar. No, no, no he hablado. No, yo quizás los primeros años donde no estaba jugando mucho, cuando empecé, que se hablaba de cesión o no cesión, pero fue algo creo que un poco más externo que yo tenía claro que quería triunfar en el Barça con todo lo que me había costado llegar hasta el primer equipo. Y bueno, persistí, fui paciente esperando las oportunidades cuando tenían que llegar y a partir de ahí todo ha ido muy bien. Pero no, nunca me planteé el cambiar. Quería colgar las botas en Barcelona. Siempre fue mi pensamiento, pero tampoco sabía que llegaría un día en el que sentía que quería seguir jugando, pero sentía que no podía hacerlo en el Barça y por eso cambié. Pero bueno, ojalá ahí me hubiese durado esa fuerza y ese deseo y todo para seguir ahí.